Fields of Eternia es un nuevo acercamiento al mundo de masters del universo en versión juego de mesa no es un juego arena como el battlegrounds que ya teníamos sino un juego más estratégico así funciona pues os cuento un poco los fundamentos de este Fields of Eternia porque bueno es un juego que necesita una aventura de varias aventuras pueden jugarse de manera de aventura no campaña exactamente pero aventura seguida se puede jugar como una escaramuza incluso se puede jugar en colaborativo solitario pero básicamente necesitamos una aventura que viene del libro de aventuras inicialmente hay dos que vienen con su propio mazo de aventura mazo digamos narrativo de aventura en este caso es el mazo de Evilchy tenemos un tablero central donde tenemos distintas secciones que vienen separadas hay algunas que vienen con como con muralla que son fortificaciones como estas luego tierras salvajes por aquí y luego hay como rutas que conectan distintos distintas secciones y que nos permiten movernos fijaos que hay otras que no tienen conexión de ruta estas no tienen conexión de ruta habría que moverse a través de aquí pero esta y esta sí que tienen una conexión de ruta además cada sección que tenga algún tipo de edificación puede tener algún iconito que puede ser pues una base por ejemplo puede ser iconos de mercado iconos de transporte y también tenemos algunas fichas el manual nos lo dirá para colocar en determinadas zonas para distintas aventuras abajo no lo veis entero lo veis un poco cortado pero abajo está la ficha que marca el indicador de rondas esta ficha con una sección que va distinguiendo entre día y noche ya que en cada ronda de juego será o de día o de noche y algunas tienen una calavera que representan unos eventos que el propio la propia aventura nos dirá cuáles cuáles son los jugadores tienen esto es importante yo aquí sólo tengo esqueleto pero el juego va en dos bandos por supuesto y cada bando tiene tres héroes si o si juguéis el número de jugadores que juguéis tres héroes de manera que si jugamos en solitario hay que controlar a tres héroes siempre yo sólo tengo uno repito pero son tres cada jugador o cada héroe más bien tiene su miniatura que empezará en algún sitio concreto su tarjeta de personaje que tiene sus habilidades tiene dos armas en este caso un arma mágica que es el bastón y un arma cuerpo a cuerpo que es la espada que se representa con una ficha cada jugador tendrá una ficha con las dos armas según quiera combatir también una ficha de activación porque como tenemos que manejar a tres si somos en solitario bueno siempre hay tres héroes por bando hay que saber quién se ha activado y quién no así que cuando activamos uno le ponemos una ficha de activación para saber que ya está activado y no se puede volver a activar esta ronda y también tendrán eternum que es como la moneda y el maná todo junto y en este juego empiezan con tres cada uno y luego hay un eternum que es del grupo del conjunto entero que empiezan con uno tenemos habilidades de ataque y luego tenemos distintos valores de vida de velocidad etcétera que vienen con números tendremos también unos guerreros que son así como guerreros base como los soldados los stormtroopers de star wars están aquí en estas fichas y se colocan también algunos en algunas zonas el propio escenario nos dirá cómo colocarlos tendremos dados de cada facción y luego dados para algunos encuentros especiales un mazo de combate para todo el equipo y cada jugador cada héroe tendrá su propia carta de victoria que nos dará puntos ya que este juego se gana por puntos básicamente pues nos dará puntos tiene dos objetivos principal y secundario cuando se está oculta cuando se cumple el principal se le da la vuelta y luego tenemos tiempo para cumplir el secundario pero ya a la vista de todo el mundo y cada bando tiene un tablerillo para el combate mazo de encuentros genérico y luego el mazo de la misión además de tres mazos pequeñitos de mercado que son equipo que son en estas localizaciones hechizo que es en algunas localizaciones de magia que nos permite obtener hechizos y vehículos en algunas localizaciones que podemos obtener ciertos vehículos en teoría debería haber siempre cuatro cartas de cada mazo boca arriba en el despliegue inicialmente la partida no pero en cuanto lleguemos controlemos una sección de que tiene ese tipo de mercado levantamos cuatro cartas y quedan boca arriba como el despliegue y podemos empezar con esto básicamente como digo el juego pues es un juego de aventuras un poco narrativo también con parte bastante importante de combate táctico pero tenemos que seguir un escenario que nos dirá pues qué hacer cómo preparar esto de manera especial etcétera yo os cuento la estructura de la ronda para que veáis cómo va que tampoco es complicado lo más así es el combate que hay también un par de modalidades en cada ronda primero hay una fase de preparación que veremos si es noche o día y después hay una fase de acción en la fase de preparación si este día pues se gana la cantidad cada equipo gana la cantidad de eternium que son estas fichas como os decía de las secciones que controles y yo controlo esta sección me da dos eterniums hay otras que no dan otras que sólo dan uno y como digo otras que no que no dan eterno si es de noche sin embargo podemos curarnos podemos hacer una curación de un punto de salud según nos van haciendo herida nos vamos marcando con estas fichas y podemos curarnos de un punto de salud si es de noche y luego viene la fase de acción cada héroe se activará activamos un héroe le ponemos la ficha sin matarlo y le podremos realizar con él dos acciones diferentes entre unas cuantas distintas que os cuento muy rápido acción básica de moverse según la velocidad en este caso esqueletores 1 nos podemos mover pues a través de distintas zonas si llegamos a una zona con enemigos pues tendremos que pararnos y realizar un combate segunda opción moverse entre puestos avanzados si estamos en una sección un puesto avanzado que tiene una ruta hasta otro podemos movernos directamente como siguiendo la ruta y así pues no tenemos que dar pues dos pasos digamos para movernos de aquí aquí es un paso mientras que si lo hacemos así son dos aquí serían dos pasos porque no hay ruta y luego hay una opción de teletransportar si es el viaje rápido que si estamos en una de estas zonas que tiene un teletransporte podemos teletransportarnos a otra que también tenga un teletransporte por ejemplo de estado esto es un movimiento viaje rápido que se hace en un solo movimiento esas son las básicas de mover el movimiento no es interrumpible luego podemos movilizar soldados si estamos en la misma sección que unos soldados o adyacente a una sección de soldados podemos movilizarlos moviéndolos por rutas a otras secciones si queremos separar soldados también si estamos en una zona podemos llevar hasta tres soldados a la zona nuevos para ir digamos conquistando un poco el territorio podemos enfrentarnos a las tierras salvajes si estamos en tierra salvaje simplemente le damos la vuelta a una carta de encuentro y la resolvemos hay cartas narrativas y también hay cartas que tienen pues enemigos o distinto tipo de personajes luego os cuento el combate porque el combate es lo más complejo de esto podemos ir a una misión si estamos en una sección con una ficha de misión simplemente levantamos una de las cartas del propio mazo de la propia aventura y resolvemos la carta que esto también nos puede dar puntos que como digo es lo que nos hará lo que nos hará ganar o podemos descansar solo si es de noche podemos no hacer nada y recuperar dos puntos de vida si estamos con otros héroes podemos intercambiarlo eso es gratuito no consume una de las dos acciones y si estamos en una sección con un mercado podemos comprar del mazo que tampoco consume tanto comprar como descansar son acciones gratuitas que no consume bueno pues eso en cuanto a las acciones y qué pasa con el combate pues podemos combatir aquí se combate de hasta tres maneras distintas la primera es podemos combatir soldados contra soldados enemigos incluso contra héroes enemigos esto es lo más sencillo simplemente se van eliminando si aquí hay un héroe enemigo pues y como hay a la vez también héroe no si perdón si hay un soldado enemigo como hay a la vez soldados míos simplemente vamos eliminando uno y uno pues uno de cada cuando ya sólo queden de un bando ya está es decir si aquí entrase un héroe un soldado enemigo pues se moriría uno mío y ese que entra y sigo ganando yo si entran dos se queda la zona vacía y si entran tres se mueren dos de los míos dos de los que entran y quedaría uno todavía del enemigo que con lo cual controlaría la zona una zona se controla cuando tenemos por lo menos un soldado o un héroe ese es el combate más sencillo luego podemos tener combate contra encuentros distintos personajes o monstruos que vamos encontrando se hace con los dados se lanzan dados y vamos a digamos asignar éxitos simples éxitos dobles tenemos caras vacías que no hacen nada y también hay caras de relanzar dados cuando nos salen estas caras podemos relanzar este dado y si queremos opcionalmente uno más por ejemplo con esta tirada yo puedo hacer estos dos y me ha salido pues mal y luego asignamos a los enemigos que nos vamos encontrando tenemos alguno por aquí pues le vamos asignando éxitos para intentar matarlo tenemos que bloquearle la defensa con éxitos por ejemplo con un éxito y fijaos que estos son dos éxitos pero no se pueden separar bueno pues con un éxito yo le bloquearía la defensa de uno para poder hacerle daño y le puedo asignar pues tres éxitos si quiero aquí pero tiene cuatro de vida con lo cual no lo mato también puede asignar éxitos para parar su ataque si yo asigno dos éxitos aquí le paro el ataque de manera que aunque no lo mato realmente él a mí tampoco me hace nada si no me haría dos puntos de daño bueno pues es combate con dados que es bastante rápido el enemigo también puede lanzar este dado que le da algunas ventajas y luego el combate más épico digamos de chicha en sí es el combate contra otros héroes contra jefes monstruos finales que se hace usando esto básicamente lo que hacemos es usar cartas de combate levantamos bueno primero hay una serie de pasos en el combate podemos hacer acciones de héroe tenemos que decidir qué armamos a usar la mágica o la cuerpo a cuerpo en este caso usando la ficha por ejemplo voy a usar esta que me da una habilidad puedo utilizar habilidades de inicio etcétera pero la chicha en sí es que voy levantando cartas del mazo de combate las veo en secreto y las colocó en alguna de estas tres secciones combate defensa o iniciativa y las colocó boca abajo básicamente en este mazo tenemos cartas de más uno que dan un valor de uno cartas de más dos que dan un valor de dos cartas de más tres que dan un valor de tres se pueden colocar en cualquiera pero la única restricción es cuando yo coloco una carta boca abajo por supuesto aquí la siguiente no puede ser aquí tiene que ser en otro por ejemplo aquí la siguiente no puede ser aquí podría ser aquí o podría ser aquí y repito se colocan boca abajo pero bueno la pongo así para que las veáis y luego hay cuatro especiales una energía ésta se coloca en una zona las especiales y que se colocan boca arriba se considera un más uno y además activa la energía del arma tenemos la de bucle se pone donde queramos se considera un más uno pero además nos deja robar una carta y volver a jugarla de manera que el límite que no lo he dicho es cuatro cartas vamos a poner aquí cuatro cartas bueno pues con esta podemos poner cinco porque ponemos esta y podemos poner una más luego tenemos la de tiempo ésta se deja al margen no se coloca en ninguna zona es la única que no se coloca y nos permitirá luego cambiar una ahora os lo cuento y por último la de la herramienta ésta simplemente se descarta y se roban dos cartas nos quedamos con una y descartamos la otra así que tendremos cuatro cartas o cinco si tenemos la de bucle y puede que tengamos la de tiempo fuera así asignamos luego antes de darle la vuelta y comprobar lo que hay se pueden utilizar hechizos si tenemos algún hechizo que hemos comprado pues podemos utilizar hechizos y cualquier habilidad y luego simplemente le damos la vuelta y resolvemos antes de resolver si tengo la carta de tiempo me permite intercambiar dos y por algún motivo quiero intercambiar dos cartas puedo hacerlo y ahora comprobamos primero la iniciativa sumamos el valor de iniciativa más la iniciativa del héroe el que tenga mayor iniciativa pues ataca primero y además hace un punto de daño al rival si hay empate nada el jugador activo sería que tendría la iniciativa y nadie hace daño después el activo que ataca pues suma su valor de ataque aquí sería dos y además el ataque del arma y lo compara contra la defensa del rival simplemente la diferencia le hace daño y luego al revés sufrimos el ataque y lo comparamos con nuestra defensa y no se hace daño después de la primera ronda si no se ha muerto ninguno de los dos un héroe se ha muerto se va a su base central digamos tiene que pagar una serie de cartas de la mano para recuperar salud recupera toda la salud y listo si ninguno de los dos se mueren el primer asalto uno de los dos puede huir si huir si quiere y si no huye hay un segundo asalto y después de ese segundo asalto pase lo que pase el combate se acaba y el que haya hecho más daño pues era el ganador digamos y listo eso de los combates nos puede dar puntos que también puede cumplir objetivos etc una vez que se termina el combate las cartas se retiran y se vuelven a mezclar en él en el mazo hay una variante en el juego de combate que en vez de ser con cuatro cartas así muy táctico se hace sólo con dos y se lanzarán también algunos dados que se asignará pero bueno es si lo queréis un poquito más rápido y poquito más cualquier cosa que se quiera comprar usando los determinants y listo el objetivo de cada una de las aventuras nos dirá cómo ganaremos y el que no cumpla pues habrá ganado pues de uno a seis jugadores podéis meteros en estos fields of eternia